que agarra y que me dice va a ser va a ser y tú tratas de llevártelo al piso porque él no va a querer que te lleve al piso a huevo trabaja arriba no lo derribe quita sus pies el primero derribe al lado y otra vez por arriba derribe al igual de ti dale orejitas de coliflor pegan en la oreja quiere su orejita de coliflor en la orejita nudillazo van a hacer pelear en la pelea si no haces nada para en la pelea vas ángel combinaciones si tú eres más rápido que lesnar por naturaleza ocupa combinaciones sé más rápido que él no le tengas miedo sé más rápido pa 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 como metralletita a donde le caigan pata y trompón eso nunca falla si lo que es pata y trompón ángel si estás ahí esperando a que él te gane te la va a matar siempre por peso derribe al igual de otro lado sube 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 ahí deja lo que se le hace o deja lo que se fue otra vez vete la pata y trompón a lo loco venga tu guardia arriba todo el tiempo no dudes en hacer lo que uno te dice si no escuchas a tu esquina síguelo, síguelo, síguelo es la venganza de Emilio 3 tiempo en lo que toma aire ya en lo que agarra su posición yo creo que ya fue ¿está listo? ya se dio sale tiempo tiempo